¿Qué es el evento de Tuxpan? Bueno, llegamos a Tuxpan, sabemos que los pilotos que ya han estado aquí aprecian lo que hay en la zona, tenemos objetivos muy claros de incluir la zona, un lugar muy viable para la práctica de deportes acuáticos, pero además hay mucho en cuanto a cultura, ha crecido mucho la ciudad, hay mucho que ofrecerle al turismo del país y además internacional, esa es una de nuestras visiones. Así como recibir a los pilotos de la mejor manera posible para que regresen y tenemos un evento exitoso, no solo exitoso, sino el mejor evento en México de motonáutica, y esto lo vamos a lograr uniendo los esfuerzos de la iniciativa privada de ustedes como medio de comunicación, del gobierno y por supuesto de la gente de Tuxpan. ¿Qué es el evento de Tuxpan? Tuxpan. 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 y tenemos la libre, que sería la OB3000. Por otra parte, tenemos a los Yetes Keys, que los estamos convocando para que la gente local participe, se integra dentro del deporte de la motonáutica, puesto que el deporte de la motonáutica está sancionado por la federación que agrupa a todos, todos los competidores, todos los posibles interesados de la motonáutica en México, los agrupe, los represente y tenga las mismas igualdades. Por todo esto, estamos, pues ahora sí que agremiados a la Federación Mexicana de Motonáutica, que es el máximo fomento. El fomento turístico de Tuxpan y la Huasteca Veracruzana es una agrupación que se lleva estando para promover todos los intereses turísticos de la región y creo que estamos arrancando con un muy buen proyecto que es la motonáutica. Es un proyecto muy ambicioso en donde nos debemos ver involucrados todos los sectores de la sociedad. Es un proyecto en donde tenemos que esforzarnos, tenemos que poner lo mejor de nosotros, como ciudadanos, como visitantes, para que crezca Tuxpan, para que crezca la región. Bueno, como comentaba Carlos, tenemos una riqueza magnífica que no hemos explotado. Una de las posiciones del fomento es prepararnos para dar un buen servicio a todos los visitantes. Estamos trabajando en este proyecto con el club Castillo de Lago, con motonáutica, para traer algo de lo que merecemos en Tuxpan, algo de lo que merecemos en la región, que es distracción sana. Son cosas de muy buen nivel y que con la participación de las autoridades que se encuentran actualmente en el ayuntamiento y todos los que tienen injerencia como autoridades militares, con la Capitanía de Puerto, vamos a llevar un buen evento, los vamos a mantener al tanto de todos los avances. Vamos a mantener una comunidad muy estrecha con el fomento Castillo. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que we doy a la Junta de Lago? Que la Junta de Lago nos hayan elegido como sede para esta conferencia y decirles por parte de nuestro alcalde que tienen todo el apoyo para hacer un gran evento. ¿Qué es lo que nos hace? 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 porque queremos difundir el deporte, que se empiece a practicar y que en un futuro cercano teníamos también un club con pilotos locales. Yo rebauticé mi lancha, le pusimos mi Stuxpan, y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle la manera que nos abrieron los brazos y nos recibieron tanto la iniciativa privada a través de este grupo promotor del turismo regional y al ayuntamiento. Ayer nos reunimos con el ingeniero Juan Ramón Gannem, estuvimos con él un par de horas platicando de los detalles, nos ha externado su apoyo incondicional y en muchas cosas fuimos a requerir para hacer el evento. Si no uniéramos todas estas fuerzas sería imposible nos lograr el objetivo de dar un evento gratuito a la gente de la región y los visitantes y lograr el mejor evento de motonáutica en México. Y sin ustedes los medios tampoco lo podemos conseguir, así que muchas gracias por estar con nosotros. El club aeroméxico naval que tenía una sede, su sede era Tuxpan, se inició haciendo las fiestas motonáuticas de Tuxpan, no sé si lo recuerdan, que se llevaba a cabo en el mes de junio o julio. Yo desde ese entonces participaba también en esas fiestas náuticas del Tuxpan y toda la motonáutica le agradaba mucho el venir a Tuxpan por la camaradería, por la cocina, por la región, por la cercanía a la Ciudad de México. Después de un tiempo de 15 años de llevarse a cabo ese evento, desgraciadamente ese club y no a menos desapareció, le cayó la asistencia a la ciudad de Tuxpan, al puerto de Tuxpan. Posteriormente se hicieron una o dos carreras por otro delineamiento, por algún promotor, pero la gente, en realidad la gente grande guarda muy buenos recuerdos de Tuxpan, se tiene muy 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 cercana a la Ciudad de México y pues por eso decidimos restaurar la motonáutica en todo el Tuxpan. Y por lo que el señor Carlos Valle lo dice, les doy muchas de las más grandes expresiones de gracias porque nos han recibido de una forma muy 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 buena. Ojalá unamos esfuerzos y hagamos un evento del doctor de la República Mexicana, digamos como para hacerlo año, un año. Tiene un costo simbólico que en realidad les devolvermos, eso es nada más como confirmar su participación, porque los pilotos, aunque son pilotos profesionales por su nivel de manejo y los equipos que tienen, son gente que se costea sus propios gastos, son dueños de sus embarcaciones, entonces les ofrecemos lo más que podemos, hospedajes y torpecías, algunos premios de arrastre, apoyos para que les cueste menos. Dividido básicamente en dos, les voy a contar rápidamente, el viernes tendremos un desfile con patrocinadores, las mismas embarcaciones, etc. Les vamos a informar oportunamente, tendremos una reunión por la noche donde ustedes estarán invitados. El sábado tenemos una carrera de río, puntual para el Campeonato Nacional de Ríos, está el recorrido casi asegurado que iremos a Tamiagua, pero estamos todavía explorando la posibilidad de ir hacia Álamo, eso va a depender un poquito de las condiciones del río. Y el domingo tenemos el evento más intenso, frente al malecón, tenemos la parte central, es un circuito de casi 7 kilómetros, es una carrera de circuito y salen muchas ríos al mismo tiempo, es muy espectacular, es un deporte muy especial, dependiendo de la asistencia, tanto de pilotos como de público, y analicemos los resultados que son, para cumplir esos objetivos en los que hablamos. Pero la meta definitivamente es hacerlo anual, la primera semana de septiembre que ya bajó la temporada. Gracias. 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 Gracias.